012 Jorge Luis Borges Emma Zuntz Cuento que integra la obra El Alef Jorge Luis Borges nació en 1899 falleció en 1986 Escritor argentino Marchó muy joven a Europa y residió en España de 1919 a 1921 año en que regresó a su país para convertirse en figura representativa de la cultura europeísta y del ultraísmo poético Inició su carrera literaria en la poesía Fervor de Buenos Aires, 1923 Luna de Enfrente, 1926 Género que luego ha cultivado esporádicamente Poemas 1943 El Hacedor, 1963 Colección de poemas y parábolas breves El idioma de los argentinos 1928 Evaristo Carriego, 1930 Historia de la eternidad, 1936 Historia universal de la infamia, 1935 Ficciones, 1943-44 Etcétera En colaboración con Bioy Casares y Silvina Ocampo Publicó una antología de la literatura fantástica en 1940 Y solo con Bioy, bajo el seudónimo de H. Bustos Domecq La colección de cuentos policiales Seis problemas para don Isidro Parodi 1942 Aún sin intervenir destacadamente en política Fue castigado por el régimen peronista Y al caer este en 1955 Fue nombrado director de la Biblioteca Nacional Premio Nacional de Literatura en 1957 Premio Internacional de Editores en 1961 Premio Cervantes en 1979 Y Premio Balsán en 1980 Murió en Ginebra, Suiza Donde fue enterrado Emma Sunds El 14 de enero de 1922 Emma Sunds Al volver de la fábrica de tejidos Tarbuch y Loventhal Halló en el fondo del saguán una carta Fechada en el Brasil Por la que supo que su padre había muerto La engañaron a primera vista El sello y el sobre Luego la inquietó La letra desconocida Nueve o diez líneas borroneadas Querían colmar la hoja Emma leyó que el señor Mayer Había ingerido por error Una fuerte dosis de veronal Y había fallecido el 3 del corriente En el hospital de Bajé Un compañero de pensión de su padre Firmaba la noticia Un tal Fein O Fein De Río Grande Que no podía saber que se dirigía A la hija del muerto Emma Dejó caer el papel Su primera impresión Fue de malestar En el vientre y en las rodillas Luego de ciega culpa De irrealidad De frío De temor Luego Quiso ya estar en el día siguiente Acto continuo Comprendió que esa voluntad Era inútil Porque la muerte de su padre Era lo único Que había sucedido en el mundo Y seguiría sucediendo Sin fin Recogió el papel Y se fue a su cuarto Furtivamente lo guardó en un cajón Como si de algún modo Ya conociera los hechos ulteriores Ya había empezado a vislumbrarlos Tal vez Ya era La que sería En la creciente oscuridad Emma Lloró hasta el fin De aquel día El suicidio De Manuel Mayer Que en los antiguos Días felices Fue Emanuel Zuntz Recordó veraneos En una chacra Cerca de Guareguay Recordó Trató de recordar A su madre Recordó la casita De Lanús Que les remataron Recordó los amarillos Los ángeles De una ventana Recordó el auto De prisión El oprobio Recordó los anónimos Con el suelto Sobre El desfalco Del cajero Recordó Recordó Pero eso jamás Lo olvidaba Que su padre La última noche Le había jurado Que el ladrón Era Loventhal Loventhal Aarón Loventhal Antes Gerente De la fábrica Y ahora Uno de los dueños Emma Desde 1916 Guardaba El secreto A nadie Se lo había revelado Ni siquiera A su mejor Amiga Elsa Urstein Quizá Rehuía La profana Incredulidad Quizá Creía Que el secreto Era un vínculo Entre ella Y el ausente Loventhal No sabía Que ella Sabía Emma Sund Derivaba De ese hecho Ínfimo Un sentimiento De poder No durmió Aquella noche Y cuando La primera luz Definió El rectángulo De la ventana Ya estaba Perfecto Su plan Procuró Que ese día Que le pareció Interminable Fuera Como los otros Había en la fábrica Rumores de huelga Emma se declaró Como siempre Contra toda violencia A las seis Concluido el trabajo Fue con Elsa A un club De mujeres Que tiene Gimnasio Y pileta Se inscribieron Tuvo que repetir Y deletrear Su nombre Y su apellido Tuvo que festejar Las bromas Vulgares Que comentan La revisación Con Elsa Y con la Menor De las Cronfus Decidió Decidió A qué Cinematógrafo Cinematógrafo Irían el domingo A la tarde Luego Se habló De novios Y nadie Esperó Que Emma Hablara En abril Cumpliría Diecinueve Años Pero Los hombres Le inspiraban Aún Un temor Casi patológico De vuelta Preparó Una sopa De tapioca Y unas legumbres Comió Temprano Se acostó Y se obligó A dormir Así Laborioso Y trivial Pasó El viernes Quince La víspera El sábado La impaciencia La despertó La impaciencia No la inquietud Y el singular alivio De estar en aquel día Por fin Ya no tenía que tramar Y que imaginar Dentro de algunas horas Alcanzaría la simplicidad De los hechos Leyó en la prensa Que el Nordsjernand De Malmö Sarparía Esa noche Del dique Tres Llamó Por teléfono A Lovenhall Insinuó Que deseaba Comunicar Sin que lo supieran Las otras Algo Sobre la huelga Y prometió Pasar Por el escritorio Al oscurecer Le temblaba La voz El temblor Convenía A una delatora Ningún otro Hecho memorable Ocurrió Esa mañana Emma Trabajó Hasta las doce Y fijó Con Elsa Y con Perla Cronfus Los pormenores Del paseo Del domingo Se acostó Después de almorzar Y recapituló Cerrados Los ojos El plan Que había Tramado Pensó Que la etapa Final Sería Menos Horrible Que la primera Y que le depararía Sin duda El sabor De la victoria Y de la justicia De pronto Alarmada Se levantó Y corrió Al cajón De la cómoda Lo abrió Debajo Debajo Del retrato De Milton Sills Donde la había Dejado Antenoche Estaba La carta De Fine Nadie Podía Haberla Visto La empezó A leer Y la rompió Referir Con alguna Realidad Los hechos De esa tarde Sería Difícil Y quizá Improcedente Un atributo De lo infernal Es la Irrealidad Un atributo Que parece Mitigar Sus terrores Y que los Agrava Tal vez ¿Cómo Hacer Verosímil Una acción En la que Casi No creyó Quien la ejecutaba ¿Cómo Recuperar Ese breve Caos Que hoy La memoria De Masuntz Repudia Y confunde? Ema Vivía Por Almagro En la calle Liniers Nos consta Que esa tarde Fue al puerto Acaso En el infante Paseo De Julio Se vio Multiplicada En espejos Publicada Por luces Y desnudada Por los ojos Hambrientos Pero más Pero más Razonable Es conjeturar Que al principio Erró Inadvertida Por la indiferente Recova Entró En dos O tres bares Vio la rutina O los manejos De otras mujeres Dio al fin Turbio saguán Como tronchado Y era como tronchado Del porvenir Ya porque no parecen Consecutivas Las partes Que los forman En aquel tiempo Fuera del tiempo En aquel Desorden Perplejo De sensaciones Inconexas Y atroces Pensó Emma Sunds Una sola vez En el muerto Que motivaba El sacrificio Yo tengo Para mí Que pensó Una vez Y que en ese Momento Peligró Su desesperado Propósito Pensó No pudo No pensar Que su padre Le había hecho A su madre La cosa horrible Que a ella Ahora le hacían Lo pensó Con débil Asombro Y se refugió Enseguida En el vértigo El hombre Sueco O finlandés No hablaba Español Fue una herramienta Para Emma Como esta Lo que fue Para él Pero ella Sirvió Para el goce Y él Para la justicia Cuando se quedó Sola Emma Emma No abrió Enseguida Los ojos En la mesa De luz Estaba el dinero Que había dejado El hombre Emma Se incorporó Y lo rompió Como antes Había roto La carta Romper dinero Es una impiedad Como tirar El pan Emma Se arrepintió Apenas lo hizo Un acto De soberbia Y en aquel día El temor Se perdió En la tristeza De su cuerpo En el asco El asco Y la tristeza La encadenaban Pero Emma Lentamente Se levantó Y procedió A vestirse En el cuarto No quedaban Colores vivos El último crepúsculo Se agravaba Emma Pudo salir Sin que la advirtieran En la esquina Subió a un La croce Que iba Al oeste Eligió Conforme a su plan El asiento Más delantero Para que no Le vieran La cara Quizá le confortó Verificar En el insípido Trajín De las calles Que lo acaecido No había Contaminado Las cosas Viajó Por barrios Decrecientes Y opacos Viéndolos Y olvidándolos En el acto Y se Apeó En una De las Bocacalles De Varnes Paradójicamente Su fatiga Venía A ser Una fuerza Pues la obligaba A concentrarse En los Pormenores De la aventura Y le ocultaba El fondo Y el fin Aarón Leventhal Era Para todos Un hombre Serio Para sus Pocos Íntimos Un avaro Vivía En los Altos De la fábrica Solo Establecido En el Desmantelado Arrabal Temía A los ladrones En el Patio De la fábrica Había Un gran Perro Y en el Cajón De su Escritorio Nadie Lo Ignoraba Un Revolver Había Llorado Con Decoro El Año Anterior La Inesperada Muerte De su Mujer Una Gauss Que le Trajo Una Buena Note Pero El dinero Era Su Verdadera Pasión Con Íntimo Bochorno Se sabía Menos Apto Para Ganarlo Que Para Conservarlo Era Muy Religioso Creía Tener Con El Señor Un Pacto Secreto Que Lo Eximía De Obrar Bien A Trueque De Oraciones Y Devociones Calvo Corpulento Enlutado De Quevedos Ahumados Y Barbarubia Esperaba De Pie Junto A La Ventana El Informe Confidencial De La Obrera Sunds La Vio Empujar La Verja Que Él Había Entornado A Propósito Y Cruzar El Patio Sombrío La Vio Hacer Un Pequeño Rodeo Cuando El Perro Atado Ladró Los labios De Emma Se Atareaban Como Los De Quien Reza En Voz Baja Cansados Repetían La Sentencia Que El Señor Loventhal Oiría Antes De Morir Las Las Cosas No Ocurrieron Como Había Previsto Emma Sunds Desde La Madrugada Anterior Ella Se Había Soñado Muchas Veces Dirigiendo El Firme Revolver Forzando Al Miserable A Confesar La Miserable Culpa Y Exponiendo La Intrépida Estratagema Que Permitiría A La Justicia De Dios Triunfar De La Justicia Humana No Por Temor Sino Por Ser Un Instrumento De La Justicia Ella No Quería Ser Castigada Luego Un Solo Balazo En Mitad Del Pecho Rubricaría La Muerte De Loventhal Pero Las Cosas No Ocurrieron Así Ante A 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 Más Que La Urgencia De Vengar A Su Padre Emma Sintió La De Castigar El Ultraje Padecido Por Ella No Podía No Matarlo Después De Esa Minuciosa Deshonra Tampoco Tenía Tiempo Que Perder En Teatralerías Sentada Tímida Pidió Escusas A Lovedhal Invocó A Fuerte Delatora Las Obligaciones De La Lealtad Pronunció Algunos Nombres Dio A Entender Otros Y Se Cortó Como Si La Venciera El Temor Logro Logro Lo Lo Hubieran Roto El Vaso De Agua Se Rompió La Cara La Miró Con Asombro Y Cólera La Boca De La Cara La Injurió En Español Y En Idich Las malas palabras no cejaban Emma tuvo que hacer fuego otra vez En el patio, el perro encadenado rompió a ladrar Y una efusión de brusca sangre manó de los labios obscenos Y manchó la barba y la ropa Emma inició la acusación que tenía preparada He vengado a mi padre y no me podrán castigar Pero no la acabó Porque el señor Leventhal ya había muerto No supo nunca si alcanzó a comprender Los ladridos tirantes le recordaron que no podía aún descansar Desordenó el diván Desabrochó el saco del revólver Le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el fichero Luego tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces repetiría Con esas y con otras palabras Ha ocurrido una cosa que es increíble El señor Leventhal me hizo venir con el petexto de la huelga Abusó de mí Lo maté La historia era increíble En efecto Pero se impuso a todos Porque sustancialmente era cierta Verdadero era el tono de Emma Sunts Verdadero el pudor Verdadero el odio Verdadero también era el ultraje que había padecido Solo eran falsas las circunstancias La hora y uno o dos nombres propios Verdadero elravassoció el viento Verdadero el tiempo Verdadero el tuviento Verdadero en la huelga